Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos un día más a Conexión Sporting. Minutos para hablar del conjunto rojo y blanco aquí en Esa Asturias Televisión. Ha entrenado en la Escuela Fútbol de Mario el conjunto sportinguista esta mañana con vistas al trascendental partido dificilísimo, pero también muy importante del conjunto rojo y blanco este domingo a las seis y media en el Molinón frente a la Real Sociedad. No ha facilitado todavía hoy Abelardo la lista de convocados, lo hará mañana tras el último entrenamiento de la semana. Hacemos una pausa. En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas e importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73. Sí, bueno, lo que no cae duda es que, lo he dicho muchas veces, el objetivo es conseguir la salvación en primera temporada que viene. No sé cuántos puntos vamos a hacer ahora o en la segunda vuelta. Yo estoy convencido de que este equipo, no sé si conmigo, sinmigo, con estos jugadores, con lo que sea, va a conseguir el objetivo seguro. Seguro, estamos convencidos de ellos. Yo creo que tenemos que estar unidos durante todo el año y saber el objetivo de este equipo, que es la salvación. Y, evidentemente, es un partido importante conseguir esos puntos en la final de día para poder ser ganos. Me parece excesivo, lo que no cae duda es que, bueno, yo en el partido no lo escuché, pero sí que ha habido, evidentemente, cuando, creo que un árbitro era Clos Gómez, me parece. Bueno, el partido es que escucho eso, evidentemente, que por tres o cuatro impresentables se pueda, a lo mejor, justificar ese cierre o que se pueda cerrar. Bueno, me parece un poco excesivo, pero sí que es cierto que, bueno, que no se tiene de acuerdo a repetir en ningún momento que cualquier persona pueda decir un insulto racista en este caso, como lo que produjo en ese partido. Y ya te digo que yo no lo escuché, pero que sí que se ha producido porque la lucha para el partido. ¿Y eso de que acabas de decir ahora que no sabes si contigo o sin ti se ha pasado? No, no, es una expresión que acabo de decir. Me refiero a que el objetivo, me refiero, creo que lo dije, bueno, en la rueda de prensa anterior, creo que nos ha metido en Europa y este equipo se ha creado un pesimismo muy grande en que este equipo va a estar en segunda división. No lo sé si está en segunda división, ya te digo que no, ya te digo que no, pero bueno, no sé. Ahí están palabras del entrenador del conjunto rojo y blanco esta mañana aquí en la escuela de fútbol de Amarion, la sala de prensa donde comparece cada viernes previo a la jornada liguera. Abelardo sabe que no va a poder contar con el sancionado Lillo ni tampoco con los lesionados Babin, Daniendi ni Afif. El jugador qatarí que se fue con su selección, llegó con unas molestias y finalmente queda descartado para este partido del domingo frente a la Real Sociedad. Vamos a seguir viendo las palabras, las reflexiones. Estamos teniendo ahí un poco de suerte ahora porque tenemos ahí el tema de Babin, al fin vino ahí una molestia en el gemelo que hay que esperar unas pruebas. Ayer Lillo también sintió ahí una molestia en el glúteo y bueno, el problema de Dani. Bueno, a ver, esperemos que no sea para mucho tiempo, pero sigue un poco, nos toca un poco porque bueno, Lillo hombre, no podía jugar este partido, pero bueno, los otros tres sí que podían haber entrado a la convocatoria, por lo menos estar disponibles para mí. Bueno, está muy bien, está en un grandísimo momento, lleva tres victorias seguidas, no ha encajado ningún gol, victorias difíciles, además, sobre todo en la última contra el Atlético de Madrid, además siendo superior a un equipo con el Atlético de Madrid que es muy difícil. Y bueno, que hace un fútbol muy bueno, con jugadores con una calidad técnica muy alta, con un entrenador que hace un, bueno, por lo menos que tiene un compañero de Barça, hacía muchísimo cariño y de ser lo mejor, porque es muy buena, muy buena gente, y que la verdad es que va a ser muy difícil, pero, es el lugar que tenemos, y creo que este día también ha venido un monumento, hicimos un buen partido, pues bueno, intentaremos hacer un buen partido, creo que el equipo va a seguir con más rimas y más difícil premio, otra cosa es después lo que puede pasar, porque es un, es un juego, pero la verdad es que no es difícil eso. Yo en el Sevilla, ahora, estabas muy convencido de que el equipo iba, no se lo iba a salir con muchas ganas, sino que iba a hacer un buen partido, y luego se demostró que está así, ¿tienes la misma sensación, la misma intuición con respecto a este partido o no? Joder, tengo la misma intuición de todos los partidos, y muchos partidos jugamos mal. La intuición que tengo, bueno, sí, bueno, pues no sé, no, siempre tengo la intuición de que vamos a jugar bien, y que vamos a ganar, y siempre planteas el partido para ganar, bueno, yo creo que jugamos en casa, sabemos que en casa parece que tenemos ese plus por jugar en casa, y porque tenemos nuestra afición, que es lo más importante para nosotros, y sabemos que nos da ese ánimo que necesita el equipo. Ahí están las palabras del entrenador del Sporting, del Pito Abelardo, previo al partido del domingo frente a la Real Sociedad. Mañana, último entrenamiento de la semana, a continuación va a facilitar el Pito Abelardo la lista de convocados, veremos si finalmente se decide por Douglas o por Lora en el lateral derecho como sustituto de Lillo, y si sigue contando con los dos delanteros, con Chop y Viguera, o prefiere cambiar de sistema. Mañana saldremos de algunas dudas, y luego el domingo a las seis y media, un poquito antes, sabremos y conoceremos la posible alineación. Vamos con más cosas, hablamos también del Sporting B, que juega frente al Cobadonga este fin de semana, un partido también importante para los hombres de José Alberto López, que también se pasaba esta mañana por la sala de prensa de Mareo. Sí, bueno, ya sabemos cómo es el calendario, que hay una fase que parece que son todos los equipos del décimo para abajo y otra en la cual tocan los de arriba. Al final hay que enfrentarse contra todo el mundo, y este sábado, este domingo, nos toca el Cobadonga, como sabéis, bueno, para mí un partido especial, porque pasé ocho meses muy buenos dirigiendo a ese equipo, y bueno, un equipo que ya viene trabajando con una base sólida del año pasado, un equipo que va a ser protagonista de la categoría, que va a pelear seguro hasta el final por play-off, y un equipo en el que para mí, como decía ahora, pues tengo muy buenos amigos y es un partido bonito para disputar. Bueno, yo creo que el Cobadonga, independientemente de la racha que tenga, es un muy buen equipo, que está muy bien dirigido, y que, como decía antes, pues va a estar peleando por puestos de play-off hasta el final de temporada. Sí, es verdad que ahora en los últimos partidos, pues ha tenido alguna derrota, pero bueno, yo creo que alguna de ellas incluso ha sido inmerecida. Nosotros es un equipo que vemos con mucha regularidad, porque juega 15 días antes contra los rivales que nosotros cogemos, y bueno, sabemos que está haciendo un gran campeonato, que está haciendo un buen juego, y que tiene jugadores que en la categoría también son importantes. Pues esta semana tenemos la duda de Juan, que no sabemos lo que va a pasar con el primer equipo, Cristian Salvador, bueno, va a estar, no sabemos, dos o tres semanas de baja, recuperamos a Víctor, y yo creo que los demás están todos disponibles, no sé si me dejo alguno, a lo mejor que echaste en falta, a lo mejor abajo, no sé. Bueno, Jaime Santos no entrenó por precaución, pero está bien. ¿Y Pedro? Pedro, tenemos la duda de Pedro también, un poco a verla, ayer hizo una resonancia de la rodilla, y bueno, a ver qué resultado da. Bueno, yo siempre, siempre, bueno, mis equipos se caracterizan por ser equipos alegres, equipos que intentan buscar permanentemente la portería contraria, independientemente de la categoría, pero bueno, como tú dices, sí, es verdad que probablemente en tercera división, pues seamos un equipo más protagonista, que lo seríamos lógicamente en segunda B, donde habría momentos y partidos que habría que utilizar los dos hombres. Nosotros también, bueno, yo creo que adaptamos un poco la plantilla que tenemos al juego que desarrollamos, y en ese sentido creo que la plantilla es para jugar de manera ofensiva, para intentar ser protagonistas en los partidos, para intentar jugar en campo contrario, y para intentar un poquito, creo que jugar como la primera parte del día de Avilés, que creo que fue nuestra primera parte más completa, y donde el equipo ha mostrado, creo que un poco el nivel que puede tener. Lo único que necesitamos es tener regularidad en eso que vimos durante esos 45 minutos. Creo que el otro día del reguesón también tuvimos 60-70 minutos buenos, los últimos 20 pues nos apretaron y tuvimos que replegarnos, pero no porque nosotros lo hayamos decidido así, sino porque el rival también juega, y lógicamente pues nos echó para atrás. Pues suerte también para el Sporting B, que sigue con paso firme en el grupo segundo de la tercera división, y por supuesto mucha suerte toda la del mundo para el primer equipo, que tiene que ganar a la Real Sociedad el domingo a las 6 y media en casa, en el Molinón, con recibimiento incluido a las puertas del estadio. Cuando llegue el autobús al garaje del estadio, el Molinón será recibido por un montón de aficionados convocados por Unipés, para llevar en volandas al equipo rojo y blanco, y que termine ya con esta mala racha de 8 jornadas sin conocer la victoria. Nosotros nos marchamos, ya sabéis que el lunes Conexión Sporting va a volver, esperemos contar y resumir la victoria, que seguro que va a llegar del equipo jijonés frente a la Real Sociedad. Esto es todo, buen fin de semana, que gana el Sporting, adiós.